Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a los titulares de su noticiero del reporte de este viernes 13 de marzo. Quien les habla, María Isabel Ortiz. Homenaje a dos médicos huariqueños a través de la sesión especial en el Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Huarico. Presentada situación irregular en el Centro de Reclusión para procesados 26 de julio. Ascendidos estudiantes del Centro de Formación Policial del Estado Huarico. Efectuada jornada de higiene bucal en la unidad educativa Felipe Acosta Carles. Estudiantes de Derecho de la UNER participan en el embellecimiento de su casa de estudios. Realizada jornada de vacunación para caballos en la manga Pedro Juan Corrales. UNERGistas opinan en referencia a la situación internacional entre Venezuela y Estados Unidos. La Casa del Fin de los Tiempos llega este sábado a San Juan de los Morros. Bien amigos, de esta manera hemos llegado al final de los titulares de su noticiero El Reporte. La invitación es para que continúe en sintonía de Rocio Televisión, Canal 16. La Casa del Fin de los Tiempos.